¿Qué onda? ¿A dónde se nos fue el tiempo? Hace ocho meses apenas estaban anunciando su compromiso. Y ahora de la nada, ¿ya se casaron? ¿Acaso la invitación no llegó a mi correo? Aunque en varios momentos estuvo especulando que tal vez ya se habían casado. Por fin, Adrián Uribe nos comparte que efectivamente ya se casó por lo civil con Tuani Martins. Está más que confirmado, los rumores eran ciertos. Adrián Uribe, quien le da vida al famosísimo personaje Elvitor, fue el encargado de informar que efectivamente sí se casó con Tuani Martins en una romántica ceremonia al aire libre. Debido a la situación actual, esta ceremonia contó con muy poquitos invitados, por eso yo no fui. Pero Adrián Uribe fue tan amable de compartirnos varias imágenes, en donde se ve que están más felices que nunca. El actor compartió una romántica fotografía del enlace nupcial donde ambos posan muy sorrientes frente a la cámara, después de haberse dado el sí acepto. En esta imagen, el actor escribió, Les presento a mi esposa, te amo Tuani Martins, 1505-2021, hashtag boda civil. Pero a ver, a ver, a ver, la modelo brasileña guapísima preciosa no se quería quedar atrás, por lo que también compartió esta misma fotografía en su cuenta de Instagram, compartiendo un mensaje muy similar al de su ahora esposo. Tuani lucía un precioso vestido de novia, a media rodilla, de encaje y manga larga. Un estilo bastante romántico, pero a la vez muy chic. Ella decidió dejarse el cabello suelto con algunas ondas, lo cual acentuaba su maquillaje bastante sobrio y muy natural. Por su parte, Adrián Uribe lució muy guapo en un traje azul marino, con una corbata a juego y un corte de cabello perfecto. No como el del Vítor, claro. Como podemos apreciar en estas imágenes, la ceremonia se llevó a cabo en un súper romantiquísimo jardín, donde obviamente se cuidó cada detalle de decoración. Aunque se conocen pocos detalles acerca de este enlace por lo civil, desde hace algunos días empezaron a circular imágenes de esta celebración, siendo la esposa de Omar Chaparro. Lucy, ¿quién destapara? Pequeñas pistas acerca de este enlace. Pero a ver, no solamente la señalamos a ella. Varios invitados también estuvieron publicando fotografías del espectacular y riquísimo banquete, La Invitación, a la celebración que se llevó a cabo en la Ciudad de México y el primer baile que protagonizaron esta pareja. Ellos bailaron al ritmo de la canción Como Pagarte, del también guapísimo Carlos Rivera. Recordemos que esta pareja se conoció en los foros de 100 mexicanos dijeron y aunque ya se estaba especulando de su relación a inicios del 2019, no fue hasta septiembre de ese año que hicieron oficial su noviazgo. A los pocos meses ya estaban anunciando que estaban esperando a su primera hija que se llamó Emily. Ella llegó a este mundo el 24 de octubre del 2020 y definitivamente, sin duda alguna, ella es la nena de papá. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.